Hey amigos, como están? Los saludo nuevamente con mucho gusto, sean bienvenidos a otro video desde su canal Vean amigos lo que vamos a abrir el día de hoy, esta preciosa Chevy del año 2002 de una serie que se llama Truck and Trailer De la marca Johnny Lighting, amigos, una pieza que está limitada solamente a 4,720 piezas, amigos Vean aquí se incluye su camioneta y el trailer, obviamente, o como lo conocemos aquí en México, como remorque Y bueno amigos, sin más, vamos a abrirlo Bien amigos, ya liberamos las piezas, vamos a verlas un poquito más a detalle En la tarjeta, pues nada, nada impresionante, vamos a ponerla aquí Vamos a empezar con el remorque, amigos, vean, es metal, metal, tiene sus llantos de goma Este, incluso creo que tiene un poco de mejor calidad que lo de AutoWorld Ya tenemos este video en el canal, por si gustan verlo Y bueno, vamos a ver la Chevy, amigos, que es lo que me interesa Vean, una pieza excelente, unos detalles excelentes por parte de la marca Johnny Lighting Que también es una de mis marcas favoritas, amigos Vean, el nivel de detalle es muy bueno El camper, no sé si se le retira, creo que no, creo que sí viene pegado, amigos Este, las llantas son de goma, su base metal, metal, lo que sí, abre su cofre, vean Vean, qué chulada de pieza 4x4 Una excelente pieza, amigos Como les dije al inicio del video, es una pieza que, la verdad, vale mucho la pena Yo la conseguí bastante cara La conseguí en 650 pesos, amigos La pieza bastante cara, pero siento que es muy buena Ya que, al menos, en mi caso, son castings muy difíciles de conseguir De esta pieza, amigos, hay otra variante Porque es esta, esta salió primero, me parece En este color Pero esta yo no la pude conseguir nueva, amigos Esta la conseguí ya usada, esta me costó 300 pesos, así usada Solamente por este detalle, en la escalera Aún así, siento que son unas piezas excelentes, amigos Pues ya que, a quienes nos gustan las camionetas, siento que, y en especial a Chevy Siento que son piezas que no tienen que faltar en la colección, amigos La verdad es que Johnny Lighting hace un excelente trabajo en estas piezas Y bueno, amigos, sin más, es todo por el video de hoy Ya saben, si les gustó el video, suscríbanse, denle like Y nos vemos para un próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video